1, 2, 3, ¡Atención al candedro del Cazador! ¡Ese a San Luis, Caza, San Luis de Quijota! ¡Liñade! ¡Liñade! ¡Liñade Salviñade! ¡Liñade! ¡Liñade! ¡Liñade Salviñade! El grupo de hinchadas que está muy descontrolada El hinchada de la��ada, de que no besa nada La leo, la leo, la leo La león, la león, la león, la león A todos lados yo te voy a ver Mi piel y mi sangre la llevo Vistada de negro amarillo Por eso quiero verte, acepté A todos lados yo te voy a ver Mi piel y mi sangre la llevo Vistada de negro amarillo Ya un trabajo llegando Se va preparando Para ir a la cancha Yo no lo veo por otra vez Toda la bandera Y todos los bombos Vamos los canarios Poncamos huevos para nos perder Por eso quiero verte, acepté A todos lados yo te voy a ver Mi piel y mi sangre la llevo Vistada de negro amarillo Por eso quiero verte, acepté A todos lados yo te voy a ver Creada en 1998 Cuando salió esta tercera edición Ya teníamos 11 años de aguante Ahí por San Luis Hemos viajado a todos lados Y ahora nos incorporamos a la Ustra Canaria Que también más o menos tiene como 10, 11 años de antigüedas Bueno acá como toda la hinchada La hinchada sigue por sectores, por piños Teniendo un núcleo Ahora cada día se van incorporando más piños La Quillota Poniente, la Banda del Santo El Peumo Cada día se van adhiriendo más jóvenes, más chiquillos Y cada día la barra va creciendo más Nosotros nos juntamos toda la semana Dos días a la semana Que son los días martes y los días viernes Haciendo reuniones Donde coordinamos todos los que son los viajes Las canciones Y juntamos, vamos reuniendo dinero Para ir cambiando los combos, cambiando los lienzos Para nosotros es un partido especial Aunque el rival no es que digamos de mucho nivel Pero es lo que hay acá para jugar un clásico En esta galera no hay nada más Nosotros para estos partidos Hacemos reuniones especiales todos los días de la semana Bueno, hacemos más actividades Con tal de reunir fondos Para comprar más instrumentos Para comprar juegos artificiales Y todo eso va a dar una mayor fiesta a lo que es este partido Hoy día fácil yo creo que Vamos a superar lo que fue el partido anterior Yo creo que 6-0 Con un marcador tenístico Siente al sol del tambor Gozarás este ritmo con alegría en su corazón Porque hoy ha llegado el gran carnaval Con esa promesa de los que vienen, los que vendrán Y los que han estado mirando el pendor Levantando el grito y sacando fuentes sobre el tablo Y que cante la gente Y que salte la barra Que llegó el carnaval Y vamos a bailar hasta la madrugada Y que cante la gente Y que salte la barra Que llegó el carnaval Y vamos a bailar hasta la madrugada Que se escucha un grito Porque hasta aquí Que llegó volando con los ricos Y no se va a ir Porque está en los barrios Y en las avenidas Porque está en la gente Y se va a quedar por toda la vida Y que cante la gente Y que salte la barra Que llegó el carnaval Y vamos a bailar hasta la madrugada Y que cante la gente Y que salte la barra Que llegó el carnaval Y vamos a bailar hasta la madrugada Y que salte la barra Que tengo un sueño igual que tú Ver a San Luis campeón Igual que ayer